Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Leifach del canal menos visitado Of The Planet Vosotros ya sabréis Y bueno señoras y señores en este vídeo quiero explicar un poquito como ha sido mi experiencia En ese viaje a Madrid que he realizado para visionar la final de la Champions League En el Santiago Bernabéu desde las pantallas gigantes que ponían en el estadio Santiago Bernabéu Y que desde luego ha sido una experiencia total y absolutamente inolvidable Sin duda una de las mejores de mi vida si no decir la mejor la verdad Yo no sé si lo sabréis o no ya lo he contado muchas veces pero habrá gente que no se vea todos los vídeos o no lo sepa Yo realmente con 33 años que tengo pues no he viajado prácticamente nada O sea lo más lejos que he viajado yo en mi vida es a Madrid que he ido tres veces Esta ha sido la cuarta vez Pero siempre ha sido viajes de ida y vuelta ¿no? De decir voy el mismo día y me vuelvo el mismo día porque iba expresamente para ver partidos de liga en el Santiago Bernabéu ¿no? Y esta ha sido la primera vez que he viajado y he dormido fuera de mi ciudad En un hostal en este caso por primera vez en mi vida ¿no? Porque realmente pues lo he dicho ¿no? Siempre era un viaje de ida y vuelta y no me quedaba a dormir en la ciudad ¿no? Y bueno pues el viaje voy a contar un poquito como se gestó ¿no? Se gestó Fue nada más saber que en Madrid llegaba a la final de la Champions Pues mi amigo Dani Scorpio era alemán Bueno es una persona que no conozco que realmente no conocía en persona Porque él vive en Alemania Llevamos mucho tiempo jugando en la Play juntos con otros colegas también Hemos montado como un grupo en la Play que jugamos más o menos casi siempre los mismos Y nos conocemos de hace años que jugamos juntos Y bueno pues él propuso de ir a Madrid Y dice me voy a sacar los billetes de avión Voy a Madrid sí o sí a ver la final allí ¿sabes? Y bueno pues yo me uno ¿eh? Porque a mí la verdad desde hace tiempo ya me hacía ilusión poder vivir Y poder celebrar un título de Real Madrid en Cibeles ¿no? Lo que claro era un arma de doble filo ¿no? Porque siempre hay que decir que vas a una final ¿eh? Y nunca sabes si la vas a ganar o no ¿no? Pero bueno lo suyo es vivir la experiencia ¿eh? Y si se gana pues se celebra y será inolvidable ¿no? Y si se pierde pues el viaje se podría convertir en una auténtica pesadilla ¿no? Pero bueno afortunadamente ha ido bien como vosotros ya sabréis ¿no? Y bueno pues así se gestó ¿no? Simplemente el disco de ir a Madrid y digo pues yo voy ¿eh? Porque tengo muchas ganas de ir ¿eh? Y me hacía ilusión ir Y ya que vienes tú pues vamos juntos ¿eh? Y si alguno más se une pues bien si no pues dos piedras ¿no? Total La verdad que ha sido un viaje que he intentado gastar lo menos posible La verdad porque ya que mi economía no es para nada abultada ¿eh? Pues he intentado ir a lo más barato posible ¿eh? Tenía la opción de ir en avión, en ave, en autocar La opción más barata ha sido la autocar Que 50 pavos, 50 euros me ha costado en total ida y vuelta O sea bastante barato Si cogía el ave ya la ida solo eran 80 euros O sea que imaginaos la película ¿no? Y el avión ni imagínate Y bueno pues la verdad que es duro ¿no? Es duro, siempre he ido a Madrid ha sido en autocar La verdad, para gastar lo mínimo posible Y es duro ¿no? Un viaje a Madrid en autocar es duro Son 8 horas y cuarto lo que tarde la ida Un viaje realmente bueno Afortunadamente esta vez el autocar en los asientos Pues tenía como una tablet ¿eh? Había como una tablet enganchada en los asientos Y podía ver películas ¿no? Había un montón de películas para ver Incluso navegar por internet O sea que por lo menos dentro de lo que cabe Las otras veces no estaba Hay que decir, esta vez ha sido nuevo ¿eh? Que he podido ver durante el viaje pues unas cuantas peliculillas ¿no? Y entretenerme Porque si no 8 horas de viaje en autocar es un infierno Pero vamos, en vida ¿no? Primero porque estás ahí acartonao ¿eh? Sentado que no te puedes ni mover En un espacio limitadísimo ¿eh? Y vamos, acabas muerto ¿no? Pero bueno, algo es algo ¿no? Dijo un calvo, ves peliculillos y te vas entreteniendo ¿no? Bueno pues 8 horas y cuarto que duró el viaje de ida ¿eh? Porque se paró en Zaragoza un par de veces Luego otra a descansar Vamos, un viaje total y absolutamente infernal Pero bueno, entretenido viendo películas de a todo gas ¿eh? Llego a Madrid, salí de Barcelona a las 8 Llego a Madrid a las 4 y cuarto me parece que llegué Lo primero que hice fue ir a comer evidentemente Porque estaba muerto del hambre No había comido absolutamente nada desde el día anterior Y bueno, luego la misión era encontrar el hostal ¿no? El hostal donde me había hospedado Que realmente pues también era hostal tipo low cost ¿no? O sea, típico hostal que en la habitación hay varias camas ¿eh? O sea, que es habitación compartida ¿no? Habitación compartida, no sé si sabéis que existe ese tipo de hostales Hay hoteles que pues vas tú solo ¿eh? O con tu pareja o lo que sea Y luego está pues la opción económica que es Un hostal donde hay muchas camas en la habitación Y duermes compartiendo ¿no? Compartiendo, la cama no la compartes evidentemente Pero sí la habitación ¿no? En mi caso, pues en mi habitación habían 10 camas ¿no? Eran 5 literas Y bueno, pues siempre con la incógnita de a ver qué es lo que te toca ¿no? De compañía, a ver qué es lo que te toca Total que voy en búsqueda y captura del hostal Fui a patita porque digo así, mira Me voy viendo la ciudad ¿eh? Mientras paseo Prácticamente de la estación de autocares hasta el hostal Pues casi una hora a pie ¿eh? Pero bueno, repito y reitero Voy viendo ciudad porque si voy en metro pues no veo nada ¿no? Mejor ver el ciudad y vas viendo lo que hay ¿eh? Y qué es lo que se cuece ¿no? Y bueno, fue llegar al hostal la verdad Y bueno, hay que decir que el hostal No es que tenga quejas la verdad Aunque hay un grave problema que luego hablaré ¿no? Pero bueno, hay que decir que el hostal es un poco laberinto Un poco laberinto Porque era súper extraño la verdad Y para encontrar la habitación Madre mía, la de vueltas que di para encontrar mi habitación O sea, un auténtico espectáculo Pero bueno, no estaba mal del todo Hay que decirlo, no estaba mal del todo A pesar de ser compartido y demás historias ¿eh? Estoy contento Y bueno, luego pues digo Llego al hostal, dejo las cosas ¿eh? Porque iba cargado con mi mochila ahí repleta de ropa Dejo ahí la mochila para no ir a cuestas Porque iba con la espalda destrozada ya Porque la mochila pesa 2000 kilos Y me fui a dar una vuelta ahí por el centro de la ciudad Que está lleno de tiendas, de corte inglés Que si snacks y cosas de estas ¿eh? Tiendas de ropa, mansalva Allí recibo el mensaje de Adri ATM Otro botscriptor mío Colaborador del canal Hemos jugado juntos también en la Play Y me dijo que andaba ahí por el centro Y bueno, pues quedamos por ahí ¿eh? Y nos vimos Nos saludamos y tal ¿eh? Y luego pues Dani Scorpio, el alemán Que llegaba desde Alemania ¿eh? Porque el tío vive en Alemania Pues llegó sobre las 7 y pico A las 8 de la tarde ¿eh? Del avión No me acuerdo bien la hora, la verdad Nos encontramos ¿eh? Fui a recogerle A cerca de... Al lado de las Cibeles Que es donde quedamos Y luego, bueno, pues la acompañé hasta el hotel Y tal y cual ¿eh? Y a partir de ahí pues Búsqueda y captura De una zona para cenar en Madrid ¿no? La verdad Soy bastante delicadito ¿eh? Con el tema de la comida Siempre suelo comer lo mismo No tengo mucha variedad Ir a comer conmigo es un problema ¿no? Es un problema ¿eh? O sea que lo siento alemán Te pido disculpas ¿eh? Porque, bueno, pues Soy bastante delicadito Tengo poca variedad No me gustan muchas cosas Y estuvimos buscando ahí Por todo Madrid Algún sitio donde comer ¿eh? Y la verdad Casi todos los sitios que había Pues más o menos Casi todo era el mismo tipo de comida ¿no? O sea que Tampoco es que hubiera Mucha variedad ¿eh? Al menos lo que estuvimos ojeando Y al final pues Acabamos en un Burger King ¿no? Acabamos en un Burger King Triste y lamentablemente Culpa mía seguramente Evidentemente Porque ya digo yo Que es culpa mía Que tengo Poca variedad a la hora de comer Soy bastante delicadito Y acabamos en un triste Burger King ¿no? Pero bueno Cenamos ¿eh? Y luego digo Vamos a salir por ahí ¿no? O sea es un viernes noche Acabamos de llegar a la ciudad Como quien dice Vamos a salir de fiesta A ver qué es lo que Nos encontramos ¿no? Intentamos ir a una discoteca Llamada Capital Alguno de Madrid Sabrá cuál es Por las referencias Que me habían dado Pues evidentemente Fuimos ahí a ver Qué tal Qué es lo que se cocía ¿no? Pero Pues desgraciadamente Las vestimentas De mi compañero alemán No eran las correctas ¿eh? Y nos dieron puerta ¿no? No nos dejaron entrar ¿eh? Porque el chaval Venía ahí con una camiseta cualquiera En vez de venir elegante Por detrás y por delante ¿eh? Siempre me pasa lo mismo La verdad Intento quedar con alguno De mis botscriptores ¿eh? Para salir de fiesta Ya sea Walden Ya sea el alemán ¿eh? Y vienen aquí Zarrapastrosos ¿eh? Para salir de fiesta Chaval Para salir de fiesta En el centro De una ciudad importante Tienes que ir elegante Por detrás y por delante Y ya me ha pasado con Walden Me pasó con el alemán ¿eh? Nos dieron puerta Y no pudimos entrar A esa discoteca Que decían que tenían No sé si seis o siete pisos ¿eh? Y me quedé con la gana De verla ¿no? Tota que luego Nos metimos ahí En una discoteca Que había al lado La tina Donde ponían salsa Bachata Mucha salsa sobre todo ¿eh? Y bueno Entramos y la verdad Es que nos quedamos ahí Flipando en colores ¿no? Flipando en colores Porque claro Tú entras a una discoteca así Por entrar ¿eh? Y no te esperas Lo que te vas a encontrar ¿no? Te encuentras ahí A la gente bailando Con un nivel de Vamos que la gente Rollo ahí Todos de clases de salsa A man salva ¿no? Son todos Parecían todos profesionales ¿no? O sea Todos bailando ahí De una manera excepcional Claro Yo bailo fatal ¿no? O regular Yo no sé bailar salsa Cuesta muchísimo bailar salsa O bachata La verdad Hay que tener ritmo en los pies ¿no? Y el alemán Que tampoco sabía absolutamente bailar Pues nos quedamos flipando ¿no? Con el nivel que había allí O sea Aparte allí tampoco Que rollo vas a ligar ¿no? Allí no va Es una discoteca de Vamos a salir a ligar aquí A partir la pana ¿no? Allí la gente Era pues rollo que Te pido para bailar Salimos a bailar una canción Te pido a bailar a otra O sea Se iban intercambiando las parejas Ahí pim pam Cada canción iban cambiando ¿eh? Y pues eso A bailar ¿no? A bailar y poco más ¿no? Y la verdad que un nivel espectacular O sea que Nos quedamos atónitos ¿no? Pero bueno Estuvimos ahí un buen rato ¿eh? Y luego digo pues Vamos a Al centro de De Madrid Donde había un montón de paz Porque antes habíamos pasado por ahí caminando ¿eh? Y nos habían ofrecido de todo ¿no? O sea Era un acoso y derribo total De De la gente ahí que Que reparte pulseritas Que si tarjetas Que si vente a esta discoteca Que si vente para aquí Todos ofreciéndote de todo Las relaciones públicas ¿eh? Un acoso brutal ¿eh? Madre mía Bueno al final Como nos habían dado una pulserita Para ir a no sé Cuántos pasos que habían por el centro ¿eh? Pues nos fuimos hacia allá Nos metimos en alguno que otro ¿eh? A cada uno le faltaba algo ¿eh? Primero nos metimos a uno Y bueno Parecía un cuchitril Era como un barecillo ahí Con música Parecía un cuchitril Pequeñito ¿eh? Luego fuimos a otro Donde Ponían música Que estaba bastante bien la música Pero había poca gente Lo primero que hacemos al entrar Nos entran dos mujeres ¿eh? Dos guiris Allí íbamos Nosotros como guiris O sea Todo el mundo nos preguntaba en inglés Como si fuéramos guiris ¿eh? Que lo éramos ¿eh? Pero a nivel de que sabíamos español Evidentemente ¿no? Porque éramos españoles Bueno en este caso El alemán es el alemán Medio malagueño ¿no? Y entramos en una disco Bueno en un pub de estos Y nos entran dos guiris ¿eh? Y lo primero que nos preguntan Oye que ¿Cuántos años piensas que tiene mi amiga? No sé qué Eran dos chavales Dos mujeres ¿eh? Y eran dos mujeres Y nos preguntan ¿Qué edad piensas que tiene mi amiga? Eso es lo primero que nos dicen ¿vale? No sé la edad que dijo el alemán Pero cuando me lo preguntaron a mí Dije Unos treinta años así La mujer aparentaba cuarenta y algo ¿sabes? Pero yo tiré por lo bajo Para quedar bien ¿no? Y me dijo Sí ya pues has acertado No sé qué Yo pensando No se lo cree ni ella Pero bueno ¿no? Por quedar bien ¿eh? Tiré por lo bajo ¿no? Siempre que te preguntan ¿Qué edad aparenta una mujer eh? Siempre tienes que tirar por lo bajo ¿no? No puedes tirar por lo alto Porque claro Si dices que edad aparenta cincuenta Y luego a lo mejor tiene treinta y pico La matas ¿no? La matas Y ahí ya has pinchado seguro ¿no? Por lo tanto siempre hay que decir Que aparenta menos de lo que tiene ¿no? Es un truco que conoce todo el mundo No es que sea mío vamos Total Allí la verdad La discoteca estaba medio vacía ¿eh? El pub Aunque la música estaba bien Luego nos metemos en otro Donde había más gente Pero la música era un ñordo Y al final acabamos en otro Que habían como dos pisos ¿eh? Una planta baja Otra normal Y ahí estaba la música bastante bien ¿eh? Y había gente Y ahí nos quedamos un rato Hasta las cinco y pico ¿no? Luego nos fuimos para Para el hostal A dormir Y lo primero que llego Nada más llegar al hostal A mi habitación Abro la habitación Y me encuentro a un guiri A un guiri Tirado en mi cama ¿vale? Porque ahí las camas estaban enumeradas ¿sabes? Cada uno su numerito Y evidentemente Llego allí Y me encuentro a un guiri Tirado en mi cama Intento despertarle Y decirle Oye que estás en mi cama ¿no? Dos o tres veces ¿eh? El tío se hacía como el remolón ahí Como que no se quería despertar O no quería levantarse Y a la tercera ya le he insistido Oye que estás en mi cama Que este es mi número ¿no? El tío se levantó ahí De malas pulgas ¿eh? Y se fue A la litera de arriba ¿eh? Y bueno Pues lo peor de Lo peor de todo No era eso ¿no? Porque encima que el tío Era un buitre Que se me había metido en mi cama Que asco Hay que decirlo Pues para colmo ¿eh? Se pasó el hijo de puta Roncando toda la puta noche Como un auténtico gorrino ¿eh? Subí algún audio ahí en Instagram Arroba Sergio Life HD por cierto De como se escuchaba roncar al cabronazo ¿eh? Toda la noche roncando ¿eh? El hijo de perra No pude dormir ¿eh? De viernes a sábado No pude dormir nada Porque el tío ahí Ya de por sí a mí me cuesta dormir En camas que no son la mía ¿no? Pero encima si tienes ahí A un tío Encima La litera de arriba Roncando como un gorrino Como un cerdo A todo trapo Pues nada No pude dormir La verdad que esa noche No dormía absolutamente nada ¿no? No dormía absolutamente nada Afortunadamente Habían mujeres atractivas ¿eh? Porque era una habitación Con diez camas ¿eh? O sea Cinco literas Diez camas Habían dos o tres mujeres Bastante atractivas ¿eh? Pero claro Eso fue Tapado por culpa del tío este O opacado Como diría en este caso Por culpa del cerdo este Roncador ¿no? Que no me dejó dormir ¿no? O sea que la buena noticia Terminó siendo en Mala ¿no? En cambio el alemán En su habitación Eran todo hombres ¿eh? Todo hombres Para su desgracia Pero se ve que no roncaba ninguno ¿no? No roncaba ninguno Bueno al día siguiente Ya sábado ¿eh? Lo primero que hacemos ¿eh? Es ir al tour del Bernabéu Porque Bueno Pues ya que estamos allí Hacemos el tour ¿no? Si tú vas a Madrid Tienes que hacer el tour del Bernabéu Sí o sí ¿no? Y yo lo había hecho una vez En 2012 El tour del Bernabéu Aunque lo había hecho recortado Porque al ser día de partido Te lo recortan Y no lo haces completo Y bueno Como en el alemán El alemán no lo había hecho nunca Pues fuimos al tour del Bernabéu ¿eh? Guapísimo la verdad Guapísimo el tour del Bernabéu Una brutalidad ¿no? Viendo la sala de trofeos Las 12 copas de Europa Luego ves el palco El vestuario La sala de prensa No pudimos pisar el césped No pudimos pisar el césped Porque estaban haciendo lo del montaje este Para la final ¿eh? Es la desgracia Que el césped no lo pudimos pisar Pero todo lo demás sí ¿eh? Y la verdad que estuvo muy bien ¿no? Estuvo muy bien Luego comimos algo ahí por un bar Que había cerca del Bernabéu ¿eh? Y bueno Pues luego ya volvimos otra vez al hotel Y para prepararnos y demás historias Y ir otra vez al Bernabéu ¿eh? Ya directamente para el partido ¿no? Cogemos el metro camino al Bernabéu Y bueno Todo esto está grabado en vídeo Hay un montón de vídeos grabados Que ya iréis viendo ¿eh? Dentro del metro camino al Bernabéu El día de la final Todo repleto de madridistas Cantando ahí en el vagón del metro Una brutalidad Impresionante O sea Espectacular el ambiente que había en el metro Grabé un montón de vídeos ahí Con cánticos descomunales Llegamos ahí al Bernabéu Y a las afueras del Bernabéu Han quedado dos horas para el partido Más o menos ¿no? Dos horas o más Y un ambiente en el Bernabéu Impresionante a las afueras ¿eh? Todo el mundo en la calle A los alrededores También con cánticos a mansalva Estuvimos ahí un buen rato cantando ahí Con la gente Espectacular Lo pasamos de puta madre Impresionante Luego ya llega el momento Que entramos al estadio Que es cuando hicimos los directos Y demás historias ¿eh? Por el canal Hicimos ahí el directo Desde el estadio Bernabéu Y bueno pues Contar cómo fue el partido ¿no? La verdad que el partido Lo vivimos de manera espectacular ¿no? O sea un ambiente Que no se ve Normalmente en los partidos De Bernabéu No se ve ese tipo de ambiente ¿no? Tú vas a un partido De Bernabéu en liga Y la verdad que El partido parece una ópera ¿no? Todo el mundo está callado Cuando hay una Una jugada Donde un jugador Se... Yo que sé Se pega una buena Un buen sprint Para salvar un balón O no sé qué Hay aplausos ¿eh? O una buena jugada Hay aplausos Y los únicos que animan Son la grada fans ¿no? Pero normalmente Pues el estadio Está bastante silenciado ¿no? En cambio Pues En esta final ¿eh? Con las pantallas ahí Incluso O sea el equipo No estaba jugando allí ¿no? Simplemente estábamos Viendo el partido Por televisión ¿no? Con las pantallas Y un ambientazo Descomunal ¿eh? Impresionante Y sobre todo Cuando marcó El primer gol Benzema Ahí el estadio Se vino arriba De manera brutal O sea un ambientazo Increíble la verdad O sea lo vivido Fue espectacular ¿no? Encima ganamos Afortunadamente Pues ganamos ¿eh? Y fue la alegría ¿no? Porque podíamos Podría ser la opción De que hubiéramos perdido Y hubiera sido una puñada Al corazón ¿no? Pero ganamos el partido Una maravilla Lo vivido en el Bernabéu Y luego pues nada más Salí de Bernabéu Directo a Cibeles ya ¿no? Directo a Cibeles Estaban las calles cortadas Ahí la calle central Que no sé cómo se llama La calle esa Pero es enorme Y vamos todos Todos los madridistas ahí Andando Por medio de la carretera No pasaban coches Evidentemente Porque estaba cortada ¿eh? Y toda la ruta Desde el Bernabéu Hasta Cibeles Andando por la carretera Ahí todo lleno de madridistas Espectacular también ¿eh? También hay mucha gente cantando ¿eh? Impresionante Llegábamos a Cibeles ¿eh? Había un montonazo de gente No nos pudimos acercar mucho La verdad Estuvimos ahí en zona media No pudimos acercarnos mucho Porque estaba a reventar Y también un ambiente impresionante A pesar de que los jugadores No iban a ir ni nada ¿eh? Un ambientazo La gente celebrando Increíble Cantando un montón de cánticos ¿eh? O sea Me he quedado sin voz la verdad Estoy ronco porque Y el alemán igual Porque estuvimos cantando Todo el día ¿no? Entre Antes del partido Durante el partido Después del partido Espectacular O sea La fiesta en Cibeles Espectacular ¿eh? Luego ya Bueno pues Nos fuimos al hotel ¿eh? El alemán estaba muerto Estaba cansado ahí No tenía ganas de salir ¿eh? Digo Joder chaval Estás aquí Que en Alemania No sales nunca No sales nunca Porque Alemania Es un infierno para ti ¿eh? Vienes aquí a Madrid Te vienes de viaje Pues nunca Sabes que estás ¿eh? Tienes que sacar energía Y salimos por ahí ¿no? Pero bueno El chaval estaba agotado ¿eh? Está mayor el chaval A pesar de que es más joven que yo Y bueno Pues me fui A dar una vuelta yo solo por ahí ¿eh? Me fui otra vez a la discoteca de salsa La verdad Un nivel espectacular ¿eh? De Tanto de mujeres Como de nivel de baile ¿no? O sea O sabes bailar O quedas en ridículo ¿no? Porque realmente el nivel es espectacular ¿no? Y luego bueno Me fui otra vez al hotel Otra vez el tío ahí roncando ¿eh? Pero afortunadamente esta vez Pues por lo menos Sin llegar a dormir muchas horas Pues por lo menos Dormí dos o tres horas ¿no? O sea que en dos días Dormí tres horas Gracias al señor de los ronquidos ¿eh? Que a ver si ponen una En el hostal ¿eh? Ya sabéis que esta es la opción De habitaciones de fumadores De no fumadores De C A ver si ponen la opción De roncadores no roncadores ¿no? Es una opción totalmente necesaria Porque a la que hay un tío Que ronque Te puede fastidiar todo el sueño O sea que yo al hotel Dormí No dormí prácticamente nada Como muchos lo utilicé Para guardar las cosas Para ducharme Y ya está ¿no? Y poco más ¿no? Y para cargar el móvil Porque para dormir ¿eh? Imposible con el cerdo ese Sinvergüenza Que me destrozó la noche ¿no? Con sus ronquidos Era para verlo Asfixiado con la almohada ¿no? Pero bueno pues yo Como soy buena persona No lo asesiné ¿no? Y bueno ya El domingo Tuve que salir pronto del hostal Porque a las once ya Tenía que hacer el check out ¿eh? O sea que tienes que salir del hotel Por cojones Porque tenía contratada dos noches Y bueno pues ahí Estuvimos por el centro de la ciudad Un rato ¿eh? Hasta Hasta quedar con Dani Tai Y Canber ¿eh? Que también son Dos grandes colegas Ahí de la play Que llevamos un montón de tiempo Jugando juntos ¿eh? Y bueno pues Luego estuvimos toda la tarde Con Dani Tai Con Canber El alemán La novia de Canber O la mujer de Canber Fuimos al ayuntamiento ahí Porque había un montón de gente En el ayuntamiento Porque iban a salir los jugadores del Madrid Por la terraza del ayuntamiento Un poquito decepcionante eso La verdad Porque estuvimos bastante rato esperando Y luego lo único que salió Fue Sergio Ramos Dijo una frase ¿eh? Cristiano dijo otra frase Porque medio obligado Porque la gente le cantaba Y se fueron ¿no? Y se fueron a Directamente hacer el recorrido Hasta Cibeles con el bus ¿no? Luego fuimos ahí hasta Cibeles ¿eh? Para ver que se cocía Y bueno realmente Pues no vimos mucho Porque estábamos muy lejos ¿eh? Había muchísima gente Lo vimos muy de lejos ¿no? Lo vimos muy de lejos Pero bueno Escuchamos ¿no? Escuchamos por lo menos Lo que iban diciendo ¿no? Por la mañana hay que decir Que se me olvida decirlo De ese día domingo Ahí hemos ido al Bernabéu A sacar entradas Porque me dieron el chivatazo Gracias a mi gran Botscriptora Eva Pareja Que me dieron el chivatazo Me dio el chivatazo De que De que daban las entradas Para ir a la fiesta En el Bernabéu ¿no? Porque por la noche El domingo por la noche Había la fiesta en el Bernabéu Donde van todos los jugadores No sé qué Empiezan a salir uno por uno Ya sabéis lo típico de cada año ¿no? Y me dio el chivatazo De que estaban sacando ya las entradas ¿no? Entonces fuimos ahí Y estuvimos haciendo Una hora y pico de cola Daba la vuelta Al estadio entero La cola Impresionante La cola que hizo Y Pero desgraciadamente pues No lo pude ver ¿no? El alemán sí que pudo ir finalmente Pero yo Como tenía el El bus De vuelta A las once de la noche Y se retrasaron tanto Con la fiesta Porque yo ya Yo ya había pensado en esto Digo Voy a pillarme el bus Lo más tarde posible O bastante tarde Para poder ver la fiesta en el Bernabéu A ver si se gana ¿no? Pero lo hicieron tan tarde Que ni eso ¿no? Lo hicieron tan tarde Que ni eso Y me he quedado con las entradas en la mano ¿eh? Las tengo por ahí No tengo el tarjetero aquí en mano A ver No sé dónde dejar el tarjetero Si no las enseñaba Y bueno pues ya las enseñaré Me quedé con las dos entradas ahí Porque por cada persona daban dos entradas Y no pude ir a ver la fiesta final ¿no? O sea que directamente de Cibeles Ya me fui a la estación de bus Estuve un rato en el bus esperando ¿eh? A que llegara el bus evidentemente En la estación Y nada bueno Pues otras ocho horas de viaje de vuelta ¿no? O sea los puntos buenos Ha sido todo espectacular ¿no? O sea En resumen ¿eh? El viaje una maravilla ¿no? Un sueño cumplido Ir a Madrid Ir a Cibeles A celebrar Ir al Bernabéu a ver la final ahí Con las pantallas Un ambiente descomunal Impresionante La verdad Los puntos malos es el tío Que no me ha dejado dormir las dos noches ¿eh? El hijo de puta ese Y que no puede ver la fiesta final en el Bernabéu ¿no? Eso es lo punto malo Pero bueno Me he quedado con lo bueno la verdad Es un viaje total y absolutamente inolvidable Para alguien que Pues nunca había podido celebrar un título en Cibeles ¿no? O sea soy Con lo madridista que soy yo ¿eh? Y como vivo en Barcelona Pues tengo que estar aquí Podrido ¿eh? Que cada vez que gana un título en Madrid Pues no puedo celebrarlo ¿no? Y era mi primera celebración ¿eh? De un título del Madrid O sea que estoy Vamos Que me subo por las paredes ¿no? De la alegría Un auténtico espectáculo ¿eh? Aquí he ido poniendo fotos de fondo Que hice Durante el viaje Más algunas que me pasó el alemán Incluso Eva Pareja Que también me pasó alguna Y bueno pues Hay muchos vídeos por subir Hay muchos vídeos por subir Porque grabé con la cámara 360 grados No sé cómo se verán los vídeos de calidad La verdad No lo sé Como que Entre que tengo tembleque en la mano Y que había mucho movimiento No sé si se verán bien o no Pero hay muchos grabados También con el móvil grabé mucho Con la videocámara también grabé bastante O sea que ahí Hay un montón de vídeos grabados Y bueno pues iré subiendo ¿eh? A medida ¿eh? Porque claro Evidentemente los de 360 grados Con los normales No se pueden subir ¿no? Tienen que ir por separado Así que ya iréis viendo un poquito Espero que os guste toda esta película ¿eh? Porque yo me lo he pasado de puta madre Y quiero compartirlo con vosotros ¿no? Quiero compartirlo con vosotros Ya que me seguís Aunque no os interese Si no os interesa pues no lo veáis Pero a lo que les interese Pues que vean lo bien que lo he pasado La verdad Y bueno que estoy contentísimo ¿no? Sobre todo por la consecución del título Así que nada señoras y señores Vamos Estando en contacto ¿eh? Estar atentos a los vídeos Porque van a haber muchos ¿eh? Porque realmente hay mucho material ¿eh? Un saludo para todos Estar atentos a los vídeos El saludo para todos ¡Gracias!